Jueves de la segunda semana de Cuaresma, semana 2 del Salterio, Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos, venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras, durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Himno Pastor que con tus silbos amorosos, me despertaste del profundo sueño, tú que hiciste callado de este leño, en que tiendes los brazos poderosos, vuelve los ojos a mi fe piadosos, porque te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguirte empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, Pastor, pues por amor mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados, pero, ¿cómo te digo que me esperes, si estás, para esperar, los pies clavados? Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como a un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, resplandeces ante Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado, mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la transplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué has derribado su cerca? Para que la saqué en los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. La sepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La han talado y le han prendido fuego. Con un bramido hazlos perecer. Que tu mano proteja a tu escogido. Al hombre que tú fortaleciste, no nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero has cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día diréis, dad gracias al Señor. Invocad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas. Proclamad que su nombre es Excelso. Dañed para el Señor que hizo proezas. Anunciadlas a toda la tierra. Gritad, jubilosos, habitantes de Sion. ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Dad víctores al Dios de Jacob. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribah. Escucha, pueblo mío. Doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. No tendrás un Dios extraño. No adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios suyo. Que te saqué del país de Egipto. Abre tu boca y yo la saciaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado. Para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo. Y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos. Y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor te adularían. Y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina. Te saciaría con miel silvestre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Del primer libro de los reyes. Nosotros, Señor, somos tu pueblo y tu heredad. Que tus ojos estén abiertos a las súplicas de tu siervo. Y a la súplica de tu pueblo Israel. Para escuchar todos sus clamores hacia ti. Porque tú nos separaste para ti como herencia tuya. De entre todos los pueblos de la tierra. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés se sentó a resolver los asuntos del pueblo. Y todo el pueblo acudía a él de la mañana a la noche. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía éste por el pueblo. Le dijo. ¿Qué es lo que haces con el pueblo? ¿Por qué estás sentado tú solo? Haciendo que todo el pueblo tenga que permanecer ante ti desde la mañana hasta la noche. Moisés respondió a su suegro. Es que el pueblo acude a mí para que consulte a Dios. Cuando tienen pleito vienen a mí a que se lo resuelva y a que les explique las leyes y mandatos del Señor. El suegro de Moisés le replicó. No está bien lo que haces. Os estáis matando tú y el pueblo que te acompaña. La tarea es demasiado gravosa y no puedes despacharla tú solo. Acepta mi consejo y Dios estará contigo. Tú representas al pueblo ante Dios y le presentas sus asuntos. Enseñales los mandatos y preceptos. Dals a conocer el camino que deben seguir y las acciones que deben practicar. Pero elige de entre todo el pueblo algunos hombres capaces, temerosos de Dios, sinceros, enemigos del soborno, y nombra entre ellos jefes de mil, de cien, de cincuenta y jefes de diez. Ellos estarán a todas horas a disposición del pueblo, te presentarán a ti los asuntos más graves, pero en los asuntos de menor importancia que decidan ellos. Así se aliviará tu carga, pues ellos te ayudarán a llevarla. Si haces lo que te digo y Dios está de acuerdo con ello, tú podrás resistir la carga y el pueblo, por su parte, podrá volver en paz a sus casas. Moisés aceptó el consejo de su suegro e hizo lo que le decía. Escogió hombres hábiles entre todo Israel y los puso al frente del pueblo, como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez. Ellos administraban justicia al pueblo continuamente, los asuntos complicados se los pasaban a Moisés, y los sencillos los resolvían ellos mismos. Después Moisés despidió a su suegro y éste se volvió a su tierra. Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor bajó en la nube y habló con Moisés, tomó parte del espíritu que había en él y lo pasó a los setenta ancianos, y, al posarse el espíritu sobre ellos, se pusieron a profetizar. Moisés escogió hombres hábiles entre todo Israel y los puso al frente del pueblo. Y, al posarse el espíritu sobre ellos, se pusieron a profetizar. De los tratados de San Hilario Obispo sobre los Salmos Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Hay que advertir que, siempre que en las Escrituras se nos habla del temor del Señor, nunca se nos habla de Él solo, como si bastase para la perfección de la fe, sino que va siempre acompañado de muchas otras nociones, que nos ayudan a entender su naturaleza y perfección. Como vemos en lo que está escrito en el Libro de los Proverbios, si invocas a la inteligencia y llamas a la prudencia, si la procuras como el dinero y la buscas como un tesoro, entonces comprenderás el temor del Señor. Vemos, pues, cuántos pasos hay que dar previamente para llegar al temor del Señor. Antes, en efecto, hay que invocar a la inteligencia, llamar a la prudencia, procurarla como el dinero y buscarla como un tesoro. Así se llega a la comprensión del temor del Señor, porque el temor, en la común opinión de los hombres, tiene otro sentido. El temor, en efecto, es el miedo que experimenta la debilidad humana. Cuando teme sufrir lo que no quería, se origina en nosotros por la conciencia del pecado, por la autoridad del más poderoso, por la violencia del más fuerte, por la enfermedad, por el encuentro con un animal feroz, por la amenaza de un mal cualquiera. Esta clase de temor no necesita ser enseñado, sino que surge espontáneo de nuestra debilidad natural. Ni siquiera necesitamos aprender lo que hay que temer, sino que las mismas cosas que tememos, nos infunden su temor. En cambio, con respecto al temor del Señor, hayamos escrito, Venid, hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. Así pues, el temor de Dios ha de ser aprendido, ya que es enseñado, no radica en el miedo, sino en la instrucción racional, ni es el miedo con natural, a nuestra condición, sino que consiste en la observancia de los preceptos, en las obras de una vida inocente, y en el conocimiento de la verdad. Para nosotros, el temor de Dios radica en el amor, y en el amor haya su perfección, y la prueba de nuestro amor a Dios, está en la obediencia a sus consejos, en la sumisión a sus mandatos, en la confianza en sus promesas. Oigamos lo que nos dice la Escritura. Ahora Israel, ¿Qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Que temas al Señor tu Dios, que sigas sus caminos, y lo ames, que guardes sus preceptos, con todo el corazón, y con toda el alma, para tu bien. Muchos son los caminos del Señor, aunque Él, en persona es el camino, y refiriéndose a sí mismo, se da a sí mismo el nombre de camino, y nos muestra por qué se da este nombre, cuando dice, nadie va al Padre sino por mí. Por lo tanto, hay que buscar y examinar muchos caminos, e insistir en muchos de ellos, para hallar, por medio de las enseñanzas de muchos, el único camino seguro, el único que nos lleva a la vida eterna, hallamos en efecto, varios caminos en la ley, en los profetas, en los evangelios, en los apóstoles, en las distintas obras mandadas, dichosos los que, movidos por el temor de Dios, caminan por ellos, de los tratados de San Hilario Obispo, sobre los salmos, los que temen ofender al Señor, buscan lo que es de su agrado, los que lo aman, cumplen su ley, su misericordia llega a sus fieles de generación, en generación, los que lo aman, cumplen su ley. Del Santo Evangelio según San Lucas, era un hombre rico que vestía de púrpura y lino, y celebraba todos los días espléndidas fiestas, y uno pobre, llamado Lázaro, que, echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió, pues, que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en helades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y, gritando, dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro, al contrario, sus males, ahora, pues, él es aquí consolado y atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran aporte, abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros, no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Replicó, con todo, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Porque tengo cinco hermanos, para que les dé testimonio, y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Dijole Abraham, tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Él dijo, no, Padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, se convertirán. Le contestó, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hijo mío, acuérdate de que ya recibiste tus bienes en la vida. Lázaro, en cambio, recibió males. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hijo mío, acuérdate de que ya recibiste tus bienes en la vida. Lázaro, en cambio, recibió males. Celebremos la bondad de Dios, que por Cristo se reveló como Padre nuestro, y digámosle de todo corazón, acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. Concédenos vivir con toda plenitud el misterio de la Iglesia, a fin de que nosotros y todos los hombres encontremos en ella un sacramento eficaz de salvación. Acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. Padre, que amas a todos los hombres, haz que cooperemos al progreso de la comunidad humana, y que en todo busquemos tu reino con nuestros esfuerzos. Acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. Haz que tengamos hambre y sed de justicia, y acudamos a nuestra fuente que es Cristo, el cual entregó su vida para que fuéramos saciados. Acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. Perdona, Señor, todos nuestros pecados, y dirige nuestra vida por el camino de la sencillez y de la santidad. Acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. En este momento, pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús Nuestro Maestro Padre nuestro, que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Como hermanos en Cristo compartimos el saludo santo de la paz Dios nuestro Dios nuestro que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido atrae hacia ti corazones para que inflamados por el fuego de tu espíritu permanezcamos firmes en la fe y seamos diligentes para hacer el bien por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Amén El Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Gracias.